Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud, las autoridades distritales no reportaron fallecidos hasta el corte de este sábado 11 de septiembre. Sin embargo, en unidades de cuidados intensivos se encuentran 27 pacientes, en los centros de salud de la ciudad se encuentran 52 personas y en casa se identifican cuatro personas recuperándose para un total de 87 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Sin embargo, se notificaron dos casos positivos en una mujer y un hombre. Las autoridades del distrito reiteran el llamado a la ciudadanía a participar en las jornadas de vacunación actualmente que se encuentran disponibles para jóvenes entre 12 a 17 años en el biológico Pfizer. Hoy domingo, la Secretaría de Salud anunció que no habrá jornadas de vacunación en el puerto petrolero hasta el lunes 13 de septiembre. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.